Si sigue viva, la virgen del pecado, la reina de la flor de la salida, el sexo con amor de los casales, dueña de un corazón, la de cinco estrellas, y hasta el hijo de un tío, la vengana, se fue con ella, y nunca le ocurrió, la maravilla. ¡Gracias!